¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Avatar Frontiers of Pandora y bienvenidos a mi canal secundario. Vamos a continuar la serie, vamos a continuar el juego. Segundo vídeo, he subido el primero al canal principal, hace... bueno, a la misma hora, hace nada. Supongo que ya lo habréis visto, si no, mejor mirad primero a aquel. Vamos a continuar la serie y mi plan de momento por ahora es seguirlo subiendo, subir día sí, día no un vídeo, porque lo que he jugado me ha gustado y tengo interés por ver más, ¿vale? Diré lo de siempre, disclaimer, ¿vale? No prometo jugarlo entero porque ya sabéis que si un juego, por lo que sea, deja de gustarme, me aburre, se me hace monótono, lo que sea, yo lo dejo de jugar, ¿vale? Al final yo creo que es importante que lo que suba sean series, sean juegos que a mí me divierta. Entonces yo mientras me divierta un juego, lo subiré, pero si deja de divertirme, no me quiero forzar, ¿vale? Entonces yo creo que sale hasta peor los vídeos y todo. De momento me está gustando, así que de momento continuamos. La idea sería subir día... o sea, vídeo día sí, día no. Y nada, dicho todo a esa pedazo de intro, al lío. Está insonorizada, Pría. Perdón, se ha atascado el filtro, Jim cree que ya sabe qué ocurre. Madre mía, otro más. Cuanto me alegro de que estés aquí porque, bueno, quedáis muy pocos. Te le bajas al suelo. Lo siento, bienvenido a la base. Sí, lo siento. O el gati camellé. ¿Qué? Es literalmente el punto este. Este juego es otro ejemplo de esos donde... O sea, in-game, in-game, luce mejor que las cutscenes. Mantenimiento. Aquí será la zona donde tenemos todos los puestos de... Aquí tenemos para hacer armas y cosas, supongo, ¿no? La cámara con esto tiene pinta. Ojo, la vamos a robar. Diario. O sea, va a haber también Lore por ahí. Oh, tiene grabación, a ver. Jake está atacando campamentos mineros de la RDA e interceptando entregas de suministros. Aquí podemos hacer lo mismo. Tenemos evidencias de que los campamentos se concentran en los sectores 3 y 4, pero... Me parece que se están expandiendo. No sé cómo atacan objetivos específicos. Pria cree que hay escáneres en los globos que hemos visto. Tenemos que investigarlo. Iremos a por las entregas de suministros en grupos pequeños. Será entrar y salir antes de que llegue la RDA. Intento hacer todo lo posible para compensar mis errores del pasado. Supongo que el tiempo dirá si ha sido suficiente. ¿Pero qué son esas pausas, señora? ¿Pero cuánto aire necesitan sus pulmones? ¿Hay botón de por dos? Jake está atacando campamentos mineros. Estaría guay, en verdad. Deshidratarse. Ni muy húmeda ni muy seca. Ni muy húmeda ni muy seca. Comerciar. Vale. Daño, 20. Espérate. ¿Qué me cuesta esto? Comparar. El mío tiene 16 de daño. Modificaciones de arco largo. Recibir. ¡Es gratis! Ah, cuesta 5 de... Y tengo 5 yo. Lo pillo. Ahí tengo 0, mierda. Modificaciones de empuñadura, más 5% de daño a puntos débiles. Y más 5 daño a RDA. ¿Uy? Mmm, ok. No. Que me he equivocado, perdón. No, perdón. La parte que hace daño hacia el enemigo. Vale, mi arco ahora es el arco largo del tirón, sí. O sea, es como tu arco, es como comprar una mejora de tu arco. Vale. Tenías razón acerca de Teylan. Siempre tengo razón. ...que te hice caso. Saren... 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 Tú... Bueno. Saren... Voy a ver con esta. Saren... Repítelo. Hasta la pizarra sin nada. Estáis haciendo paripé. Saren... Saren... Y ahí vamos a robar. Saren... Cuesta escuchar y dar un consejo. A ver si ve más... Más componentes o algo, tío. Al que no tiene pinta, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué puedo estar tanto rato sin una máscara? O ellos sin máscara. No debería ser, ¿no? ¿Te chocaste con ella, literalmente? Sí. Parece tan pequeño este. Pero todavía puedo sentir su mirada. Granadas. Uh. Pulse G para lanzar una granada aturdidora. Ok. Eh. No, es fake. Hola. ¡Hombre! Me alegro de verte. Escuchamos disparos y Alma dijo que saliésemos pitando. ¿Estás bien? Aún temblando. Me sacó Solek. ¿Y los demás? Rinella y Noor están bien. Pero han decidido quedarse por ahí fuera. Creo que no es buena idea. ¿No es peligroso? No te preocupes. Estáis todos a salvo. Es lo que cuenta. ¿Qué pasó ahí dentro? El TAP estaba en ruinas. Mercer ordenó destruirlo cuando lo evacuaron. Vi caer sus muros. Con vosotros dentro. Creía que habíais muerto. Después, Priya oyó a la RDA hablando por radio de una señal del TAP. No quería hacerme ilusiones. ¿Cuánto estuvimos allí? Parece que fue ayer cuando os fuisteis. Es la... Es la sensación que tenéis, sí, pero... Han pasado casi 16 años. ¿Qué? ¿16? Dios. No, Alma. No puede ser. Quiero que sepáis que... Que volver a veros hoy... Dios. ¿No os hacéis a la idea de lo que significa para mí? ¿Os fallé? Pero no volveré a cometer ese error, lo prometo. Oye. Descansa un poco. Rush te ayudará a limpiarte. Taylan ya conoce esto. Él te enseñará todo. Ahora este será tu hogar. Ya lo verás. Vale. Acompaña a Taylan hasta Rushlinder. 16 años. Parece mentira. Sí. Yo... No sé. No sé qué pensar de eso. Pero Alma tiene razón. Aquí nos sentiremos como en casa. Y... Este sitio mola, ¿no? Hay tecnología alucinante. Ya ves. Exacto. Pero ahora qué. ¿Qué pretenden? Como corre. ¿Qué está ahí? ¿Ese es Rush? El tío mola. Creo que todo el mundo está acostumbrándose a nuestra presencia. Voy a echar un vistazo a esos puestos. Hablar. Debes de ser Rush. Es... Rajinder. Oh. Perdona. Ah... Alma dijo... Alma me llama Rush. A ella la conozco. Pero a ti no. Soy... Nuevo. Tranquilo, nuevo. Sabía que ibas a venir. Has dormido mucho tiempo. Estarás bien descansado. Tengo ropa nueva para todos. Alma no me dijo que también habíais perdido el sentido del humor. Qué gracioso. ¿Pero me has dado ropa, acaso? ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Ah, que tengo que pagarla. Ah, no. Ah, esto es gratis. Eh... Salud 12. Mmm... Voy a pillar los dos regalos, supongo. Hostia, luego vale pasta, eh. 35 de salud. 35 de... He pillado yo una. Talega de cinturón de Rajinder. Daño de armas de fuego. No hay suficiente repuesto. Ahorita es 5. Vale, todo se compra con repuestos, está claro. Y aparte también es para craftear... O sea, para craftear explosivas, por ejemplo, y para comprar. No hay diseños disponibles. A ver. Tenemos esto. Salud 20. Ya me pongo esto. Dos. Ah, es la fuerza de combate. Fíjate. Hostia, no sé por qué me huelo que el nivel de los enemigos se va a adaptar a tu nivel. No sé por qué me huelo. Qué bien queda, ¿no? La falda esta hecha ahí con plantas y el chaleco medio militar. Una buena combo. Oye... ¿Qué tengo que darte a cambio? Es un regalito. Solo por esta vez. Digamos que es una situación especial. Normalmente aprovechamos todo lo que podamos conseguir. Si encuentras algo, avísame. Ok. Ropa nappy. ¿No te parece rara? Creo que me gusta. Mmm... Quiero quedarme con mi gorra. Y otras cosas. Y probar la tecnología. Tienes que conocer a Alex. Es como un inventor. Te has integrado rápido. Bueno, se me hace raro no estar en el TAP. Pero aquí todos son muy majos. Ah, ya he hablado con Alex. Ah, no. Con Alex no. Hola, Alex. Teylaan. Ya veo que no puedes dejarlo. Y veo que te has traído compañía. Alex hace cosas. Mecanismos y tecnología para todo tipo de comunicaciones y descubrimientos. Y un poco de caos. Si consigo afinarla bien. Ja, 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 ja. Ja, ja. ¿Ves esto? Es el SID, mi sistema inteligente de detección. Mola el nombre, eh. Increíble. Un poco exagerado, quizá. A Jair se lo parece. Pero, ¿qué sabrá él? Lo he diseñado pensando en los Navi. Un dolor de cabeza para la tecnología de la RDA. Montado con piezas viejas de la RDA. Ya, parece pochete, eh. Y piezas del TAP. Sí, bueno, eso podríamos tacharlo o pintarlo, si quieres. Estoy intentando que Alma lo pruebe. Nosotros podemos. ¿No? ¿Podemos probarlo? Sería divertido. Puedo haceros uno igual. Venga, a probarlo. Dios, te llevan de la mano que flipas, eh. Pulsa 5 para que pare el 5. Buscan el cable defectuoso del filtro de aire. Ah, ¿qué es? Los cables que hay bajo el suelo deberían conducir hasta los paneles de mantenimiento. ¿Quieres probar? Mantén ratón para activar el sitio. Usa la Q y E para buscar frecuencia. Vale. Es que era un arma, tío. Qué decepción. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto no es? Ahora. Bueno. Voy a detectar señales electrónicas específicas a necesidad de distancia. Creo que he encontrado la avería. Un pequeño apaño y el sistema se reiniciará. ¿Te importa? ¿Cómo lo...? ¿Qué hago? Ah, vale. Navegar, cancelar. Oh. Eso va a ser el... Pero... Madre mía. Puede que Anufil me enseñe algunas de sus recetas curativas. Pero que... Es imposible cagarla. O sea... Quieres ser tonto perdido para cagarla. Creo que ya está. ¿Lo ves? ¿Es útil o no es útil? Ya se lo dije a Alma. Esto es el futuro. El futuro. Es agradable ver que el trabajo da sus frutos. Yo te he liado mucho. Alma está llamando a todo el mundo para una reunión. Tus amigos siguen explorando, ¿no? Jejeje. Repuestos. Uno. ¿Y esto? Fabricar. Podría fabricar una camiseta pochísima. De 15 a 83 de salud. ¿De qué depende? De mí. ¿De qué coño depende? De 15 a 95. O sea, me puedo salir mejor que la mía. Material principal. No tengo... Ah. Depende de material que le pongas. Arco largo ágil. De 20 a 66. No tengo ningún material para ponerle. Estos son arcos más chetos, parece. Relante con Sarento en el exterior de la base de resistencia. Se han refugiado junto a la hoguera. Dani está orgulloso de que parásemos la perforadora. ¿Qué es esto? Contenero de palos de polímero. Eh, un momento. Esto me dará para... No. Hostia, ¿es así de lento cada vez? ¿En serio? No, no. Quiero entrar otra vez. ¡Oh! Está lloviendo. Goti. Ah, aquí en la cueva. ¡Hola! ¿Qué tal? Se me había olvidado lo que es sentarse y sentir la brisa. Saborear la dulzura del aire. No oíra a Mercer hablando de su cultura civilizada. Hay más colores de los que recordaba. No sabría cómo llamarlos. Aprenderemos sus nombres. Volveremos a vivir como los Sarento. ¿Por qué Alma esperó tanto para traernos aquí? ¿Por qué no investigó el TAP antes? Puede que antes no fuese seguro. Ahora tampoco. ¿Qué más da? ¡Somos libres! Quiero correr hasta que los pulmones y las piernas me fallen. Podríamos largarnos, ¿sabes? Ahora mismo. ¿Y a dónde iríamos? ¡A dónde queramos! ¡Todos juntos! ¿Qué os parece? ¿Tú, yo, Rinela, Taylan? Podríamos volver a vivir como Sarento. Alma nos ha traído por algo. Está reuniendo a todos para hablar. Debe de tener un plan. No os quedéis aquí por ella. Quiere controlaros, como todos los humanos. No, no todos. Alma siempre nos trataba bien. Los de aquí la adoran. Y son buena gente. ¿No creéis? Parecen majos. Priya me ha dejado usar su radio. Yo creo que quieren ayudarnos. Vamos a ver qué quiere Alma. Puede... Puede que sea algo divertido. Lo dudo. Ve a la reunión en el centro de mando. ¿No es en este? ¿No es en este? Tiene que ser aquí, ¿no? Ah, vale. No eres bella, tú. La RDA es... John Mercer. Fundador del programa TAP. Los Sarento lo conocen de sobra, pero para muchos de vosotros es alguien nuevo. Ha vuelto a Pandora en calidad de vicepresidente ejecutivo de operaciones fronterizas y lo acompaña tu vieja amiga del TAP, la coronel Angela Harding, como jefa de seguridad. Es ambicioso, interesado, egoísta. Y tú trabajaste con él. Llefamos muchos meses combatiendo la RDA. ¿Qué tiene este hombre de diferente? Sus tácticas son muy agresivas. Si a eso le añadimos su enfado por el fracaso del TAP, necesitamos un plan. Nuestra colaboración con los clanes cercanos ha sido dura. Algunos aranajes se prestaron a luchar, pero después de sufrir cuantiosas bajas, se han retirado. Los Seswa conocen mejor el terreno que nosotros. Son fieros, pero se niegan a liarse con los humanos. Tu clan estaba formado por nómadas, cuentacuentos y diplomáticos muy respetados. Escucha, los Navi te harán caso. Oye, Alma, tenemos un pico de contaminación cerca, muy cerca. Fíjate en los niveles. Es la RDA, no hay otra. ¿Están aquí? ¿Y Mercer? No, él no. La contaminación la genera la maquinaria de la RDA. Estarán instalando una excavación. Endiendo la tierra, envenenándola, convirtiéndola en fango. Nunca se han acercado tanto a la base. Como sigan deambulando, nos acabarán encontrando. Ahora mismo no damos abasto. Soled, ¿puedes asegurar el perímetro? Anka, contacta con Jajir por radio. Puedo intentar sabotear la excavación. Creo que ya tengo dominado el SID. No creo que sea una buena idea. Deja que se vaya. He visto cómo lucha. Se las apañará. Vale, pero ten cuidado. Los demás, preparaos para interceptar las patrullas. Dejad las radios encendidas. Estate preparado. Si la RDA te sorprende, la escafación te atacará. ¿La escafación? ¿Recuerda lo que te enseñan? ¿Están escafando? ¿Qué escafan? Necesita suministros ahí junto a la cámara principal. Vale. Tío, ¿me lo marca como parpadeante? Ah, no. No parpadea. Cada vez que veo eso pienso que es loot, pero en verdad no es loot. Vale, vamos a irnos, pues. Loco, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Claro. Tremendo. Solo me queda una flecha. ¿What? ¿Esto qué es? ¡Ojo, ojo, eh! Inmaculada lluvia. ¿Cómo lluvia? Está mojada. 23. ¡Uh! Esto es para hacer un arco mejor que el que tengo, eh. Inmaculada. ¿Tú eres algo? 23. Claro. Supongo que con mejores maderas, pues podría hacerme mejores armas. Veremos palos. A ver, ¿esto qué pone? Está llena de gas. Si se toca o sufre daño, se estallará. Ah, puedo acercarme y no explota hasta que la toco. Vale. Ahí podría bajar, ¿no? ¡Piu! Tengo que ir allí, ¿no? De las explosiones, eh. ¿Esto qué es? Uy, casi la cago. Seta carmesí. Esto va a ser para cocinar, eh. Sí, 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 sí. Podremos mezclar luego huevos de aquellos con... ¿Cómo? ¿Esto está contaminado? Eh, ¿qué pasa? Se ha contaminado todo de golpe. ¿Pero me hace daño? Ah, sí, sí. Mira arriba, eh. Está como marrón. ¡Hostias! Pría, estoy cerca del punto de excavación. Esta tierra es... Cada vez que la RDA se instala en algún lado, se repite lo mismo. Su equipo lo corrompe todo a su alrededor. Todo. Pandora es resistente. Si desactivas las perforadoras, la tierra sanará. Deja que mire los planos. ¿Tienes de eso? Algo bueno tenía que tener haber pertenecido a la RDA. Es broma. Esa gente no es nada divertida. Tenemos un par de cosas. La unidad refrigerante y el generador. Quizá en el perímetro del emplazamiento. ¿Y la RDA? Supongo que puede sabotearles el chiringuito sin enfrentamientos. A no ser que, no sé, que vean haciéndolo. O sea, ¿puedo escoger combate o no combate? Tengo que sabotear esas movidas, entiendo. ¿No? Demasiado lejos. Claro, ¿qué hago? ¿Lo reviento? Vale, eso revienta bastante. Loco. Loco, 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 loco. Escucha. Que van a saco, ¿eh? ¿Qué? Vale. La clave está en cargarte a los tochos. Luego ya... Danger. Esto explota, ¿eh? ¿Lo queda uno? Toma, puñetazo. ¡Eh! Mierda. Está esperando flechas, dice. Toma flecha. No sé si debería matar de mirar el helicóptero. O sea, está soltando mucho... Tiene mucha caída, ¿eh? En verdad. No tiene pinta, ¿no? De... Fue muy de flechas. Voy y pochete. El primero a este. Vale. Me están disparando a través del... Del... De la máquina. Ya está. Ya está. Vale. A ver, se podría haber hecho todo en sigilo, supongo. Esto hay que romperlo, hay que hacer. Tiene pinta de que haya que romperlo. Repuestos por dos. Ok. ¿Te pego un tirito? No, no, no tiene pinta, ¿eh? ¿Te tengo algo de comer? Sí, tengo, sí. A ver. Ah, amigo. Tenía que llegar aquí yo. Vale, ahora. A ver. Vale. No tengo que hacer aquellos de allí. Creo. No entiendo lo que tengo que hacer aquí, la verdad. No sé si hay que leer. A ver, destruye el generador, hackee, destruye la mitad. Ah, es verdad. Hackee, destruye. Cierto. Vale, pero destru... Voy a lutear primero, ¿vale? Un segundo. Ah, espérate. ¿Ahora que puedo hackear? Debo de poder abrir aquella caja que hemos visto antes, ¿no? Tengo esto ya a tope. Vale. Dios. Dios. Igual debería haberme alejado un poquito, ¿eh? ¿Y esto, tío? Ah, aquí es para destruir también. Vale. Ok. Unidad refrigerante fuera. El conducto de emergencia se abrirá en la parte superior de la perforadora. Entonces le disparas. Ah, ah. Por ojo. Perdón. Ah, amigo. Podría haberse electrocutado. Hostia. No tengo comida como para alimentarme, ¿verdad? Tengo dos huevos de... Me como un huevo de estos. Estoy muy bajo, si no. Estoy a la llamarada... La llamarada de emergencia. Debo decir que... La IA de los enemigos la veo bastante bien comparado con lo que hemos visto últimamente en algunos juegos, ¿eh? No quiero aventurarme, pero vaya. Ah, y se pone todo bien automáticamente. Joder, qué cheto. He oído la explosión desde aquí. La calidad del aire está mejorando. Bien. 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 Sí. Me iría bien pillar más comida. ¿Estás cerca? ¿Ves alguna mariposa? Ah, mira esto. Perfecto. Creo que son mariposas. Síguelas para llegar a la Tarsio. Inmaculada lluvia. Vale, algunas que estén mojadas es malo. Aquí no sé cómo... No me da por dónde tirar. Buena. Ya tengo dos ingredientes. Así que claro, es complicado saber qué me da ingredientes, ¿no? ¿Esto que me da algo? Álvaro el deporte de Aldo con estructuras subnobulares explosivas. ¿Cojones? Es una puta Flash. ¿Qué? Tiene un montón de vida. ¿Qué? Con esto no lo cazo ni de coña, ¿hola? Ni de coña. Tiene muchísima vida. ¿Eh? ¡Anda! Se ha muerto uno. Exápodo. Buena carne y grasa. Vale, vamos a volver. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Qué preciosidad! Acércate más. Por aquí. Vamos, rápido. La flor que se abre solo ante los Arentu. Para conectar con Eigua. Después de tantos años. Eigua. He soñado con esto. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Es lo correcto? Porque nunca has visto una. No todo Pandora es metal y cables. Sí, pero... ¿No creéis que igual es venenosa? ¿O algo? El color parece indicar que es venenosa. Eigua no nos haría daño. Mercer me advirtió sobre Eigua. Nos conectaremos juntos, ¿vale? Todos a la vez. Quieren jugar con sus cositas. Están experimentando. Son adolescentes. ¡Ah! ¡Nuevo! Ferdán, en este mundo. Acude a la Tarsiu, hijo. Si necesitas la safiduría de los ancestros. Y así prosperarás. Pero antes. Aprende a sofrififir. La primera fez que te asomas a Pandora. Es como la primera fez que te hace el mar. Vi una entidad única. Que está siempre en movimiento. Pero en la que puedes viajar lejos o sumergirte en ella. Para sofrififir, Pandora, deberás aprender a moferte como las olas. A saltar y a montar. A fluir con la enera. ¿Por qué me hace tanta gracia, tío? Toma el don de fluir, hijo. Y fife. Fife. Vale. Vale. Sobre fifire. Dios. Hostia, puto. Tío, exageradísimo. Impulsa. Fife. Pero ¿por qué te había exagerado? No es que haga... No, no. Hace... Es que hace una puta F. Pulsas espacio en el aire para realizar una extensión y ganar todavía más altura. Si efecturas esta acción mientras te agarras a una superficie vertical... ¿Dónde se posa? ¿En una rama? Ah, vale. Es como el doble... F el doble... Mira, estoy... El doble salto. Vale. Te dejarás de dicha superficie y ganarás una mayor altura. Es necesario tocar la superficie una vez... Para realizar un impulso aéreo. Esto va a tocar probarlo, ¿eh? Madre, va a ser lo suyo. Ah, esto es lo que puedo luego mejorar, ¿no? Hijo, tu vigor y agil... Hijo, tu vigor y agilidad es... ¿Por qué vigor lo dice bien? Hijo, tu vigor y agilidad es... Te permiten saltar más alto. Aprovechalo durante la caza y ten la fien durante la batalla. Forzadillo, ¿eh? Tan fien. Tan fien. Fatalla. Nuestro antepasado, un Sarenthu. ¿Creéis que sabía que somos diferentes a los demás, Navi? Creo que no lo somos. No hemos crecido en un clan. No conocemos nuestras canciones ni las historias. Solo la muerte, la destrucción y el odio de la gente del cielo. Pero aún pertenecemos a Igua, ¿no? Mercer dice que Igua es dolor. Que nubla el corazón y la mente. Con trucos y... Mentiras. Solo nos metía miedo. Nos callaba. Y nos controlaba. Este es el camino de los Sarenthu. Nuestra conexión con la Gran Madre. Entiendo que habrá de estos por el mundo y puedo pillar habilidades en cierta forma. Ah. 0 de 12, 0 de 13, 12, 12 y... Habilidades son mejoras importantes para tu personaje. También aumenta tu fuerza de combate. Hay dos formas de progresar, tal... Ah, mira. Gastamos puntos de habilidad. Los árboles de habilidad. Ah. Sí, sí, sí. Hay muchas flores de Tarsio. Hay cinco árboles de habilidad. Vale. Cada uno representa un aspecto único de los Navi. Navi. Usa los puntos de habilidad en estos árboles. ¿Cuántas habilidades se obtienen completando misiones principales? Y secundarias. También puedes conseguirlos connotando flores y retoños de Tarsiu. Rotoños. Vale. Ah, este es desconocido. Avanza en la historia para descubrirlo. Supervivencia. Hostia. Talega grande. Salud base aumenta. Aumenta la capacidad de talega. Más energía base. Duelo de energía de elementos crudos. Aumentar salud base en 120 puntos. En 90. Pero todo esto acumula. Vaya chetada. No creo que acumule todo esto, ¿no? Lucha. Daño base aumenta. Aumentar. Pues igual se acumula, ¿eh? Enemigos más. Voy a pillar estos dos. Cada impacto con el arco largo o completamente tensado aumenta un 25% el daño del siguiente disparo. Y se acumula hasta tres veces. Te pide cierto level para subir algunos. Caza. Cuesta más detectarte y tu velocidad aumenta. O sea, debe ser la típica ruta que si la subes al tope, la de agachado, no te ven aunque estés en su cara. Va a hacer fuerza, ¿eh? O sea, combate, perdón. Fuerza, fuerza. Sí. Pillamos esto. Y este. Enemigos marcados. ¡No puedo! Mierda. Pero ¿por qué no puedo? Cuesta dos. Cuesta dos, tú. ¿Y tengo cuántos? Cero. Tengo uno. Ahorro. Ahorro. Es un doble salto, básicamente. Buenas. ¿Todo bien por ahí? Tengo una cosita que enseñarte. Es una auténtica chulada. No, eso creo. A ti también te flipará. Si tienes un huequito para venir, es decir, cuando tú puedas. Estoy volviendo a la base. Secundaria. Ahora nos vemos. ¡Oh, sí! Eso es... Ah, no. Espera, ¿eso es algo? Parece como import... Ah, no. Son las medusas estas, ¿no? Viaje rápido. Viaje rápido con la F. Dejar de seguir. Mostrar mis misiones. Aquí tenemos cosas. Claro. Repostaje. No puedo hacer zoom. Más. Es como un cráter todo esto. Torre neumática eco. Puedo hacer también viaje rápido ahí. Es donde hemos hecho la misión, ¿no? Yo creo. Intentamos llegar aquí arriba. ¿Dónde lo he puesto? Ese no es, ¿no? No me lo marca. Se lo veo en la brújula, pero no en el mundo como tal. Vamos a ir a base y cocinamos. Noche de pelis, me apunto. Colección de gore, paso. A ver, carne, grasa y fruto. Cocinar. Buena. 100% de energía. Piel de corteza. 5 minutos. Recibes un 30% menos de daño de los animales y la RDA. Asado con una guarnición de frutas al vapor que le aporta un contrapunto de dulzura. ¡Qué rico! Voy a aceptar. Un huevo y una seta. Estropeado. No, ¿por qué? Vale, mala, mala. Estómago revuelto durante 20 segundos. Las setas y el huevo no han cuajado bien en el horno. El resultado es un plato de sabor mohoso, por decirlo suavemente. Me cago en la hostia. Buena. Saludable 8 minutos. La salud va a ser aumenta en un 30%. Hostia. ¿Y voy a poner dos huevos? Dos huevos. Doble huevo. A ver. ¡Ojo! Festival de huevos fritos. Aumenta la esencia de explosiones. Pues vaya. Esto tiene... Hostia, era un pintón de la hostia. No me jodas. No me jodas. ¡Qué rica! Espera, hemos pillado... Ah, espera. Pues es un todo blanco de trabajo porque, si no me equivoco, creo que ahora sí que he pillado para hacer un arco. Aunque igual me pide más de uno, ¿eh? Con tecnología de la RDA. Sin no limitarnos a rastrear etiquetas de la RDA. Mira, mira. Daño 23. Ya es mejor que el mío. Joder, me he gastado material allí, tío. Aumenta... Ah, tiene diferentes efectos. Aumenta la velocidad de movimiento apuntando. Sin efecto, mientras montas. Claro. Podría hacer esto de musgo, que es 17, que es peor. Y lo mío da 12 de salud y podría hacer esto. No tengo fibras. Para esto. Esto mola, eh. Con material puedes hacer fabricar. Entonces te dé un daño más o menos o tal. Eso está guapo, eh. Vale. Claro, esto a ver. ¿Esto qué hace? 20. Ah, que no lo tenía puesto siquiera. No lo tenía puesto el arco nuevo, tú. Ahora sé. Cuidado, atrapé yo. ¿Y esto qué es? Alma parece contenta de ver que nos... El inventario está lleno. Es que es estupend... Fíjate. Es el... Monitorizamos los niveles de calidad del aire en la frontera occidental. Aquí y en los laboratorios de campaña. Han mejorado mucho desde que acabasteis con la excavación. Hemos investigado y combatido los efectos, haciendo retroceder a la RDA. Sí. De lo contrario, se van a cargar esto. Como pasó en casa. ¿En la tierra? Alma nos lo enseñó. ¿Os contó toda la historia? Está... Bueno, está perdida. Se está muriendo. Porque no luchamos por ella cuando pudimos. Me suena. Ahora luchamos por vuestro hogar. Haremos que no se repita la historia. Juntos. Sulek quería verte también. Le prometí que te lo diría. Dile que no me he olvidado. A ver, ¿qué pasa si salto aquí? Entiendo que muero, ¿no? Pero habrá que probarlo, ¿o qué? Pero yo no he recibido daño por caída. Digo, hostia, va a saltar de cabeza. Se sumerge. Y se partió el cuello contra el fondo, claro. Perdón. ¿Cómo, cómo? Consume ingredientes crudos o platos cocinados para recoger tu energía. Ah, es porque estoy sin energía. Eh, pero ¿este por qué no me da material? Nooo, mierda. No, era una cría de más. No habéis visto nada. Estoy aprendiendo. Soy un naví nuevo. Soy un naví nuevo. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Perdón. Estoy aprendiendo. No podía saberlo. Soy nuevo. No había crecido en este planeta. No lo sabía. Loco, ¿puedo generar vínculos con ellos y montarlos? O sea, suena un poco raro. No, 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 no ¡Gracias!